Hola mis amores y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a mostrarles fantasmas espeluzgantes y momentos inexplicables que les pondrán la piel de gallina, si no les gustan los vídeos de miedo les recomiendo que lo vean este para que no tengan pesadillas en las noches, pero si por el contrario les encanta el terror vayan a la habitación más oscura de la casa y pónganse cómodos para que disfruten de cinco momentos que no deberían ver solos, si eres nuevo en este canal apóyanos suscribiéndote y dejándonos tu gran like, que no te cuesta nada y a nosotros nos importa mucho. Número 5. Los investigadores de lo sobrenatural Víctor, Paolo y Samuel del canal de YouTube Investigazado Sobrenatural fueron contactados por una mujer desesperada, pues cuenta que estaba siendo perturbada violentamente desde el suicidio de su hermano, ya que cree que su hermano nunca se fue de la casa y que su espíritu atormentado está furioso y por ende la ataca a ella y a su familia. La mujer cree que debido a estos sucesos su madre falleció, al acudir lo más pronto posible los investigadores a la casa donde había fallecido accidentalmente el joven por una sobredosis empezaron a evidenciar la actividad violenta del alma en pena, que de repente comenzó a romper platos de la cocina. Al preguntarle a la joven dónde estaba el baño en que había muerto su hermano, algo parece golpearla a través de la cortina y luego estalla el espejo del baño, pero al verificar el sitio no hay nadie ahí. La joven, angustiada, entra en shock y los investigadores la dejan retirarse del sitio. Y en un intento por calmar al espíritu, los hombres se reúnen con velas alrededor de la mesa donde había reposado el cuerpo del fallecido antes de haber sido enterrado. Una puerta se abre de golpe y el camarógrafo cae al suelo aterrado. En un nuevo intento, calmado por comunicarse con el espíritu agresivo, el investigador Paolo se ofrece a acostarse en la mesa para tratar de crear una conexión a lo que el espectro contestó aún más enfadado, manifestándose detrás de uno de los investigadores y luego agitando fuertemente cajones de un mueble, dejando claro que no quería comunicarse con nadie. Luego de esto, los investigadores deciden abandonar esta propiedad. Número 4. Las tiendas que permanecen abiertas las 24 horas están custodiadas por cámaras de seguridad, pues aquí suelen ocurrir con frecuencias actos delictivos. En esta ocasión, esta cámara logró captar algo más que un robo, pues captó un verdadero fantasma. Una noche, una mujer que trabajaba en una tienda de una gasolinera en Rossville, Minnesota, llamó a su jefe para comunicarle que renunciaba. Al día siguiente, cuando éste abrió el negocio, vio que muchas de las cosas no estaban en su sitio. Suponiendo que había sido la ex empleada, revisó las tomas de seguridad de la noche anterior. En el video, se observa cómo uno de los empleados que trabajaba esa noche sale corriendo hacia la calle, al ver cómo se caen solos varios de los paquetes de confituras y cómo se abre la puerta del refrigerador solo. Al observar el video con detenimiento, se ve claramente un espectro caminando dentro de la tienda, haciendo estos desastres y por si fuera poco, aterrorizando a los empleados que luego de esto, nunca más volvieron a este sitio. Número 3 ¿Lo vieron? En el video se puede ver una figura que estaba mirándola desde la oscuridad. Tenía el rostro oscuro y los ojos le brillaban. El espectro toca a la mujer, pero ésta no lo siente. ¿Qué piensan que era eso? ¿Un fantasma o algo más? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Número 2 El siguiente video que les mostraré es proveniente de TikTok de la cuenta de Team Alpha y sin dudas merece estar posicionado entre estos cinco momentos más tenebrosos. Un grupo de amigos deciden compartir un rato juntos, pues hace tiempo no se veían. Mientras miraban una película y celebraban de la noche, una de las mujeres que estaba presente en la reunión les ofrece una bebida sin saber que lo perturbador vendría después. Luego de terminar de servir las bebidas, siente una presencia maligna detrás de ella y al girarse, echa a correr, pues entró en pánico al ver a una de sus amigas poseída. Esta amiga, en el transcurso de la película, fue al baño y nunca regresó. Sin embargo, aparece sentada en la cocina como si estuviese endemoniada. Al ver esto, las demás personas presentes la encierran en una habitación con la esperanza de que se recuperara en unos minutos, pero esto nunca pasó. Por el contrario, al chequear la habitación, ésta vuelve a atacar a sus amigos y los mismos se dan cuenta que se había roto la frente golpeándose con la pared. La mejor amiga de la afectada decide entrar a ayudarla pensando que no le haría daño, pero ésta la desconoce y la agrede con todas sus fuerzas. Nunca se supo en qué terminó este suceso, pero de seguro, en nada buena forma. Número 1. En esta posición tenemos a una familia atemorizada por una presencia oscura sobrenatural que habita en su casa. El caso es que una madre que trabaja desde su casa llamada Martina, puso cámaras estáticas por todo su hogar para vigilar a sus pequeños hijos y al mismo tiempo captó unos videos verdaderamente alarmantes. Al ver el movimiento solo y sincronizado de las puertas, el niño llama a su madre sin mucha preocupación, pero al continuar jugando algo le tira de la silla hacia atrás, por lo que sale corriendo en busca de ésta. Otro día Martina estaba limpiando la casa cuando una puerta nuevamente se abre por sí sola y la aspiradora comienza a volar por el aire. Ella inmediatamente trata de bajarla y como si fuera poco, esta historia no termina ahí. Una noche se encontraba ella y su hijo mirando la televisión y vean lo que pasa. La puerta intenta abrirse sola con la maneja moviéndose rápidamente de arriba hacia abajo y cuando ella se dispone de grabarla la silla se desliza hacia arriba. Aterrados deciden salir de la sala y de repente algo comienza a tirarle la blusa con gran fuerza impidiendo que ella se vaya. ¿Y ustedes cómo hubiesen reaccionado ante una situación como ésta? Déjenmelo saber en los comentarios. Un besito enorme y nos vemos en la próxima.